Saludos a quien se está conectando por Zoom, a quien nos acompaña también por YouTube y también a quien nos está viendo por Facebook. Y el tema de hoy que les voy a compartir es un resumen de este hermoso libro que se llama GoPro. GoPro lo escribió Eric Warren, que es un multinivelista y me encanta porque él cuenta su experiencia del multinivel y lo más increíble que él es famoso por sus resultados porque es uno de los que más gana en el multinivel o venta directa o redes de mercadeo en el mundo. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que él te comparte su fórmula de crecimiento y eso es lo que lo ha hecho aún más famoso. Fíjate que algunos miembros de este equipo de Oriflame para mí tuvimos la bendición de ir a Orlando dos ocasiones. Y nos llamó muchísimo la atención que este negocio de redes de mercadeo multinivel, le vamos a decir multinivel, redes de mercadeo, venta directa, vende de diferentes maneras, pero bueno, siguiendo el libro de Eric Warren, vamos a decirle redes de mercadeo. ¿Sabías que el 80% de las personas que estábamos en ese evento eran hombres? Así como tú lo ves, tú puedes pensar que este negocio de redes de mercadeo, hoy conocido como tal, nacido también con la palabra de multinivel, para que te quede muy claro que es lo mismo. Mucha gente lo relaciona con un catálogo, nada más con la venta de un producto, de un labial. Y fíjate que no es así. Redes de mercadeo es algo mucho más grande y muchas veces no sabemos compartirlo, transmitirlo a las personas que se lo queremos compartir para que conozcan esta nueva manera de generar ingresos. Le voy a compartir en un resumen cómo él nos hace ver, nos da las herramientas más simples para que tú puedas compartir este negocio y la gente entienda y conozca esta gran oportunidad que créeme que a muchísimas familias les vendría muy bien porque hoy está comprobado estadísticamente que las familias están viviendo ya de dos ingresos. Antes nada más era el papá que generaba y la mamá se quedaba en la casa, ahorita ya no, son los dos, pero ahorita ya uno de los dos está buscando doble ingreso y por eso también el crecimiento de este tipo de negocios en aplicaciones como Airbnb, como Uber, pues que son ingresos que no te quitan tiempo, no mucha inversión y que tú los ibas adaptando a tu vida. Y es ahí donde también nace redes de mercadeo. Pero para que entendamos qué es y más que nada sepamos cómo compartirlo, me voy a ir directamente a cómo Erick nos lo va explicando, pero bueno, nos empieza contando que redes de mercadeo es una oportunidad que no es perfecta, pero solamente es mejor. Hubo hace algunos años un, digamos que un estudio en donde lo que la gente no quería y lo que la gente sí esperaba de una manera de generar ingresos, ya sea en un negocio, en un trabajo, lo que sí le gustaba y lo que no le gustaba. Y fíjate qué interesante fue todo lo que a nadie le gusta para generar ingresos. Una, pues es que quieres un ingreso, pero que sin jefe, sin desplazarte a un trabajo, sin tener que levantarte una hora, sin ser un empleado forosamente, sin políticas o reglamentos, sin compromisos, sin discriminaciones, sin requisitos educativos. Eso es lo que la mayoría no gusta de un sistema de generar ingresos, ya sea negocio, empleo o lo que sea. ¿Y qué es lo que sí gusta a la gente? Pues una, pues que tengamos un gran producto o servicio del cual nos sentamos orgullosos, que nuestros ingresos sean ilimitados, que no estén regidos o topados, que tengamos ingresos residuales, o sea, que siempre estemos recibiendo una vez que dejemos de trabajar, si es que decidimos. Otra cosa bien importante, disfrutar de la gente en la que trabajamos. El 80% de la gente que tiene un empleo normal, digamos que tradicional, no le gusta o tiene un pleito con alguno de sus compañeros de trabajo, y eso es súper fuerte. Otra cosa que nos encanta es libertad de tiempo, crecimiento personal, poder hacer un negocio internacional. Imagínate desde tu casa hacer algo internacional, tengas tu bajo riesgo de tu dinero y un costo bajo de inicio, y bueno, que sea resistente a la economía. Y esto es increíble porque hablas de resistente a que pase una pandemia, como lo que acabamos de vivir, y que a tu negocio no le afecte. Eso es que sea la resistencia a la economía, que lo que pase en tu entorno, ya sea de tu país, de tu ciudad, de tu casa, tu ingreso no esté afectado. Y bueno, es importante, todo esto, se lo voy a aterrizar en pocas palabras, que es lo que te ofrece un negocio de redes de mercadeo. Pero antes, para que entendamos bien por cómo es este negocio de redes de mercadeo, Eric nos hace ver que hay cinco categorías para generar ingresos que todo el mundo conoce. Que por eso, cuando tú a alguien le ofreces este negocio de redes de mercadeo, te dice, ay no, ay no, catálogo no, ay no, cremitas no. No ve más allá que algo muy cuadrado. ¿Por qué? Porque todos conocemos estos cinco categorías para generar ingresos. Te voy a ir diciendo una por una, y tú me vas a decir si la conoces o no. La primera se conoce como cuellos profesionales de cuella azul. ¿Quiénes son estos profesionales? Son los que básicamente siempre nos ofrecen algún servicio. No tienen forzosamente algún nivel de carrera, de preparación. Simplemente trabajan, intercambian su tiempo por dinero. Y puede ser un servicio que puede ser un empleado que te atiende en un restaurante, un mesero, puede ser un cajero, puede ser alguien que te ayuda al servicio de limpieza. Es simplemente un servicio que te da un servicio sin que tenga mayor estatus profesional, por decirlo así. Y es pues el esfuerzo depende de ti. Evidentemente pues tienes que trabajar ocho horas y tienes algunas prestaciones, pero es más, normalmente trabajas más de las ocho horas y no se va equilibrando lo que tú dedicas de tu tiempo con lo que tú recibes. Pero bueno, este es el cuello azul. ¿Cuál es el cuello blanco? Aquí ya somos los que estamos todos con ya un título, que ya somos profesionistas y que ya tenemos normalmente una posición de trabajo profesional, en un administrativo. ¿Qué puede ser? Pues puede ser desde yo que estudié, trabajé en el área de ventas por ser mercadóloga, mi mamá que fue maestra, en Moni que fue también estudiado administración, trabajó en una empresa también como gerente. Y bueno, esos son los de cuello blanco que tenemos una profesión, que tienen una profesión y que ya eso te da derecho a obtener un nivel, digamos que ya cómodo, se llama gerencial, cuello blanco, y va muy de la mano a tu capacidad, pero también se maneja mucho lo político. Para que tú crezcas, sigas creciendo, escalando en este tipo de profesión, pues la verdad sí necesitas muchas buenas relaciones. Se habla de la capacidad, pero realmente está comprobado que sube el amigo, el compadre, porque la gente de jerarquía alta, más que tener gente con capacidad, quiere gente con lealtad. ¿Por qué? Porque cuidan más su chamba, y ya ellos se protegen con gente con capacidad. Esto es muy, muy interesante. Otro tipo de ingreso es las ventas, que antes tenía una connotación negativa, pero son puras creencias, y es también por las estrategias de ventas que se usaban antes, tan devoradoras, que te sentías como atacado, que te sentías que te estaban queriendo quitar algo, y era porque hacían las técnicas de ventas, eran muy incómodas, no te pasaba que le corrías a un vendedor, sentías que te quería quitar algo. Y es por eso, por las técnicas y estrategias de ventas, que en sí las ventas fueron tan poco aceptadas. Pero bueno, en las ventas tú sabes que todos los vendedores, no importa aquí si tienes estudios, no tienes estudios, aquí las ventas es para todos, y ganas de acuerdo al tiempo que tú le dediques. Si te la pasas vendiendo todo el día, pues por estadística, pues más vas a vender que si te dedicas a vender una o dos horas. Este es otro tipo de ingreso. Ventas las que quieras. Hay un cuarto ingreso, que son los clásicos dueños de negocios tradicionales. Yo, por ejemplo, mi familia fue de esa categoría, tanto mi papá en un momento de su vida, tíos, tenían negocios tradicionales, y bueno, ellos también usaban sus ahorros, o una pensión cuando salían de trabajar, o una liquidación para poner un negocio. Y bueno, acuérdate que el que tú pongas un negocio tampoco implica que va a tener éxito. Y muchas veces trabajas mucho más en tu propio negocio que como empleado. Y el éxito y fracaso realmente no es seguro, ninguno de los dos, y las horas de estrés son enormes, enormes. Yo lo recuerdo de una manera muy familiar, y de verdad sí vi esta angustia, pero también vi esta parte de éxito, porque no todos los negocios tradicionales van al fracaso. Es como todo en la vida, hay un equilibrio, pero sí hay una estadística como en todo, que el 80% de los negocios tradicionales que se abren, en los primeros dos años cierran. ¿Por qué? Porque quiebran. Y el 20% que queda en los siguientes años, pues va tambaleando muchísimo, y es muy difícil, muy complicado el retorno de inversión. Entonces, tú sabrás en tu experiencia cuál de estos has tenido tú, cuáles has generado, cómo te ha ido. Y bueno, el más deseado, evidentemente, es el de los inversionistas. Pues la gente que ya tiene mucho dinero, y simplemente es el que su dinero le genere más dinero, invierte en bienes, y mucho invierte en esto, en bienes raíces, en construcción de departamentos, en construcción de casa, y hace que su dinero esté trabajando para él, pues porque todo lo renta, o todo lo vende, y vuelve a generar más bienes, y así él nada más lo está reinvirtiendo. Evidentemente aquí hay un alto riesgo, mientras mayor inversión, porque si no sale bien un proyecto, pues se te queda ahí todo parado, pero bueno, también puede ser, mientras más alto el riesgo, pues mayor el ingreso. Y es gente, ya un inversionista evidentemente, pues está rodeado de gente experta, que le diga en dónde debe estar invirtiendo su dinero. Yo creo que este es, para mí, sería el ideal, ¿no? Tener ya ese nivel de tu invertir, tu dinero para que esté trabajando, y se multiplique solito para ti. Entonces, estas son las cinco categorías, que todo mundo conoce. Por eso, cuando tú le llegas a platicar a alguien, de esta nueva economía, de redes de mercadeo, no, no la entiende muy bien. Pero está pasando algo muy interesante dentro de esta nueva economía, que es el empleo contra una nueva contratación que es en base al desempeño. Hoy las empresas ya no están contratando y están trabajando con un sistema completamente diferente. Antes, a mí y a muchos de los que estamos conectados, o conoces a tus papás, por ejemplo, que te contrataban en un empleo, con muchos años. Yo me acuerdo que mi papá, creo que 40 años, una cosa así, mi mamá no me dejará mentir, luego me pone por ahí, ¿cuántos años duró mi papá? Años, años, o mi mamá terminó también maestra, estudió doctorado hasta que se jubiló, o sea, sí, no había más que una jubilación en cualquier empleo. Había censos corporativos, yo recuerdo a mucha gente muy cercana cómo iba escalando, a pesar de que había, les digo, como sus cuestiones políticas, pero podías hacer un crecimiento. Aparte, el ser empleado te daba un estatus social, no era lo mismo decir, hola, aquí te traigo a mi hija, y que es vendedora, ella se dedica a las ventas, es decir, ay, mira, te presento a mi hija, que es administradora, y tiene un diplomado en no sé dónde. Hasta nos daba estatus el decir que éramos empleados, fíjense. Y bueno, pensábamos que era un lugar seguro en ese momento, antes era un lugar muy seguro, y era algo muy respetado, alguien que le decían, mira, viene el licenciado. Bueno, todo el mundo como que acá casi le hacía alabanzas al licenciado, o la doctora, a estos títulos se les daba un respeto social muy alto. Esto fue algo, una creencia que funcionó durante muchos años, el ve a la escuela y busca un empleo. A mí me programaron, no mis papás, porque también mis papás fueron programados por una sociedad. Todos teníamos que ir a la escuela para buscar saliendo un empleo, si no es que muchos estaban estudiando el mismo tiempo que trabajando. Y luego encuentro una compañía en donde te contraten y si es mejor transnacional para que tengas una proyección. Y luego no te preocupes, trabaja nada más 40 años. ¿Y qué crees? Viene una bendita jubilación, pero ahora ni es verdad porque la jubilación se te reducía al 35% de tu salario. Bueno, se te reduce al 35% a la gente que todavía le toca a la jubilación porque eso también ya es otro tema, porque ya estas nuevas generaciones ya no se pueden jubilar. Y muchísima gente, tú sabes los conceptos tan tristes cuando vas a un centro comercial a un supermercado, cuando estás en una caja y ves a las personas que te ayudan a empacar, creo que ahorita por pandemia hasta las quitaron de ahí, cómo llega una edad adulta en la que todavía debes seguir trabajando, porque vivieron con esta idea que se nos vendió por muchísimos años. ¿Cuál es el concepto del empleo hoy? Ya hablo del empleo de una empresa grande, una compañía, pues es una nueva tendencia y más por lo que pasó ahorita. Parece que Eric escribió su libro hace tres años, pero no es así. Ahorita te digo cuántos años, ya lleva muchísimos años que escribió este libro, o si alguien me ayuda que tenga el libro, porque yo sé que ahí están Mari o Gina o Normita que ya leyeron el libro, si nos ayuda, nada que ponerme ahí cuándo se escribió este libro. Y bueno, él veía que venía como tendencia, pero a nosotros ya nos lo tocó ver como una realidad. Hoy ya no están contratando como antes de que te contrataban y quedabas hacias años de historia en la compañía. Hoy te pagan en base a resultados. Ya no te contratan, te ponen nada más bases para que tú cumplas metas o proyectos a corto plazo. Y eso a ellos les sale mucho más barato, porque se dieron cuenta que ya no tienen que tener la renta ni un edificio. Los gastos operativos son mucho más cortos, ni gastan luz, no gastan en equipo, porque muchísimas veces hasta tú debes poner tu propio equipo, como tu laptop, la luz de tu casa, tu celular, porque te pagan en base a resultados. Yo contraté hace poquito un anuncio en una empresa, sección de un color como amarillo, algo así. Y todo el servicio era virtual y era de verdad, no sabes, desgastante, porque si yo quería hablar área de ventas, me contestaba alguien en su casa o alguien de mercadotecnia y me contestaba alguien en Querétaro en su casa. Y eso porque yo era muy preguntona, porque si no, ni cuenta te dabas. Y me di cuenta que todo el sistema que tenía contratado esta empresa, brindando el servicio, lo tenía todo remoto. No tenía, y yo le decía a la última persona que me contestó, si yo quiero ir físicamente a reclamar, ¿a dónde puedo ir? ¿Y qué creen que me dijo? Pues, a ningún lado, a ningún lado, porque físicamente no hay usted a dónde vaya. No, hoy ya es así, o el sistema, estos, también de aplicaciones de taxis móviles. No hay una empresa como tal, todo, todo es virtual, las prestaciones de los carros son virtuales, los, no hay empleados, tú eres un servidor. Entonces, en base a tus resultados de viajes, pues, es lo que tú ganas, una comisión, porque ni siquiera es todo. Entonces, este nuevo concepto de empleo es increíblemente inteligente, pero también hay que estar nosotros muy conscientes de la realidad en la cual estamos. ¿Qué hay? Pues, una reducción de salarios. También está pasando mucho que hay mucha demanda, mucha gente buscando empleo y poca oferta. Entonces, pues, no importa cuánto sepas. ¿Qué crees? Pues, ahora sí, esto es lo que pagamos y, pues, hay muchísima gente que dice, yo acepto aún empezando a ganar la mitad. Fíjate que yo cuando regresé a vivir en Guadalajara, tenía un puesto gerencial, ganaba X cantidad. Al momento de regresarme a vivir a México, buscando un trabajo, era imposible creer que me estaban ofreciendo la mitad de lo que yo ganaba en provincia. ¿Y qué crees que tuve que hacer? Tuve que aceptar ese sueldo, porque tenía que aceptar ese sueldo, porque si no, no tenía yo un ingreso y tenía deudas de tarjeta, tenía deudas de un carro. Y bueno, como a mí creo, creo que a muchísima gente le ha pasado. Y metas de desempeño mensuales. Entonces, la reducción del salario ya se vuelve nada más es me cumples una meta, recibes tú el ingreso y tanto metas de lo que quieras. Puedes imaginar la cantidad de metas, las que hay en todas las áreas, que son más a manos, más que metas son proyectos muy concretos y te van contratando por proyecto. Y es un ingreso en base al proyecto. Entonces, pues las empresas vieron que les sale mucho más barato trabajar así. Y pues eso ya es una tendencia que se está, de que estamos viviendo. Él la veía venir, Eric, pero hoy ya nos tocó a nosotros. Y esto es que hablas que la tecnología, la eficiencia y las compras digitales están implicando que haya hoy menos trabajo, porque la tecnología hace que te contesten hoy 20 máquinas. Cuando tú te quieres comunicar a un banco, Dios de mi vida, cuando te quieres, yo que me quise comunicar a Sky, digo, perdón, a una compañía de cable que tengo, puras máquinas me contestaban. Y no, y al final no, no pude comunicarme con nadie. Entonces, eso hace que haya menos trabajo, porque ya no hay un servicio a cliente. Antes había muchísima gente en servicio a cliente. Y bueno, y como hice muchísimos, ¿no? Entonces, dentro de esta nueva economía, dentro de esta nueva realidad, está el mercadeo en red en los que tú y yo hoy estamos, y que le queremos compartir a mucha gente, y a veces como que la gente minimiza nuestro negocio. ¿Y qué es en sí el mercadeo en red, que es este gran negocio en el que tú y yo estamos, que es Oriflame? Pues es simplemente una compañía que se asocia directamente a emprendedores, gente que quiere emprender. ¿Y qué es lo que está haciendo esta compañía? Pues se dio cuenta que la publicidad no sabes, no sabes los costos de publicidad que implican a una empresa, yo trabajé en una comercializadora, no sabes todo el dineral, realmente el aumento de un producto que se le daba, era muchísimo, muchísimo por la publicidad. Se están ahorrando las promociones del dos por uno, y todo lo que le tienen que pagar al autoservicio, porque no sabes todo lo que hay detrás de un autoservicio, también ahí le tienes que pagar comisiones a las tiendas de autoservicio, y también hay un ahorro de la fuerza de ventas. Yo en esta comercializadora tenía un gran equipo de ventas a los que se les tenía que capacitar con los productos, y todos estos, tanto la fuerza de ventas como los promotores, se iban al campo a buscar tiendas para poner los productos, y los promotores pues tenían que estar yendo de tienda en tienda a ver qué arreglos se hacían. Eso era una realidad también a mí me tocó vivir muchísimo, y todo eso se le iba el costo a los productos. Eso se dieron cuenta todas las compañías, y se da un giro. Dicen, bueno, ¿por qué mejor no nos asociamos con la gente que ya usa nuestros productos? En vez de hacerle publicidad en estas televisoras y estas marcas grandísimas televisoras que tenemos, las revistas que nos salen carísimas, las estaciones de radio carísimas, pues ¿por qué no la gente que ya usa mi producto, si ya Heidi usa mi shampoo, ¿por qué no le pagamos a Heidi una comisión, le bajamos el costo que estamos ahorrando en publicidad, se lo vendemos con descuento a Heidi, y mejor Heidi, que ya sabe que es buenísimo, que vaya con su mamá y con su hermana y les diga, oigan, yo estoy usando este shampoo de Love Nature, y me sale buenísimo, ¿por qué no lo usan ustedes? Entonces, las empresas se dieron cuenta que es mejor la publicidad de boca en boca, la misma gente que ya usa el producto, que te paguen por tus compras, porque están ahorrándose muchísimo. Fíjate todo lo que se están ahorrando del lado izquierdo. Ya no hay publicidad, porque la publicidad, yo voy a hacerlo personal, la publicidad la hago yo de boca en boca, porque yo empecé a recomendarle a mi mamá y a mi hermana lo que a mí me funcionaba, las cremas que me funcionaban, el shampoo que me funcionaba, el ahorro de promotores y promociones, pues mejor a Heidi se lo vendemos más barato, y le damos a ella un incentivo monetario por sus compras y ahorro en fuerza de ventas. En lugar que tengan las empresas un montón de gente de fuerzas de venta que se están yendo a todos los autoservicios a estar negociando espacios en anaqueles para promover los productos, pues mejor eso se lo pagamos a Heidi, que Heidi empiece a ver cómo se las ingenia para empezar a promover los productos con sus familiares, con sus amigos y ver cómo empiezas a recomendar los productos y mejor a todos ellos les pagamos. Y es así como nace este concepto de mercadeo en red. Realmente, si te das cuenta, tiene como mucha lógica porque te conviene a ti hacerte socio de una empresa, porque aparte el trabajo, digamos, el trabajo duro lo hace la compañía. Tú no tienes ningún riesgo. Ni tú y yo estamos importando, ni exportando, ni trayendo bodegas, ni pagando aranceles, ni pagando publicidad, nada. Tú y yo solamente estamos usando el producto, vemos que nos funciona, vemos que la compañía nos va a pagar, y pues lo hacemos. Y es como si tuviéramos una, bueno, me dice que tuviéramos una boutique europea virtual, porque tú y yo estamos promocionando todos los productos, pero lo único que hicimos fue hacernos socios directos de la compañía y tener todos los beneficios. Entonces, esto es mercadeo en red, que muy poca gente entiende, pero si te llevas este cuadrito, así como que, ah, pues ya entendí, si esto hacen las compañías tradicionales, y esto es lo que están haciendo las nuevas compañías visionarias, como lo es Oriflame. Oriflame lleva más de 50 años haciéndolo. Si te das cuenta, esto es una tendencia que ya venía hace muchísimos años. Hay algo muy importante, quizá no te guste la palabra, pero así lo maneja Eric Ward, que el único detalle para que tú emprendas en este negocio, es que debes aceptar una pérdida temporal de tu estima social por las personas ignorantes. Digamos que por las personas que desconocen que esta es otra manera de generar ingresos, así como ya vimos las anteriores. Esta es una nueva manera de generar y punto. Punto. Entonces, si te das cuenta, pues esta es la más cómoda, porque los que ya llevamos tiempo ya vimos que no hay inversión, no hay riesgo, lo hacemos en nuestro tiempo, una calidad de los productos espectacular, usa un sello o garantía europea lleno de certificaciones, productos que ya usamos, que no es que estemos haciendo un gasto adicional, todos estamos haciendo simplemente un cambio de marca, y como dice Moni, alineando todos nuestros productos de casa y con la misma marca. Nunca a mí se me hubiera ocurrido, porque nunca había una marca que me ofreciera todos mis productos de la misma marca, vaya, que me dijera, Heidi, compra aquí tu cepillo de dientes, ah, pero también aquí tu delineador. Ay, pero también sabes qué, tu crema de la piel, y también sabes qué, tu maquillaje, y también que te ofreciera tu shampoo, y que también te ofreciera tu fragancia, si te das cuenta, antes que comprábamos como de diferentes marcas todo, este negocio lo que te está invitando es que alíñes todo tu súper de cuidado personal, de salud, de belleza, fragancias de la misma marca, ya lo usas, pero eso es lo que le tenemos que hacer ver a la gente, por eso como que no nos, como que les cuesta trabajo entender nuestro negocio, porque es algo muy simple, pero no era conocido, no era común decirte, decirte, alínea todos tus productos con una misma marca, eso es todo lo que tenemos que hacer, entonces, algo que me gusta compartirte, es que somos una red, con líderes, ya con mucha experiencia, que ya hemos tropezado, llevamos, entre todos, estábamos sumando más de 15 años, con lo que llevamos todos de cuenta, de experiencia, ya hemos, la hemos regado, y Eric nos ayudó, a irnos por el camino correcto, no importa que tengas estudios, no importa que no tengas estudios, no importa tu sexo, no importa, que tengas mayor de 18 años, puedes entrar a este concepto de negocio, somos una red, que lleva partido más de 24 mil dólares, en todos los socios, entonces, esto es algo muy real, y te comparto esto, para que veas que nosotros, como red, ya hemos tenido resultados, ahora lo que te voy a compartir, es, los siete hábitos, que dice este, gran, multinivelista, que debes seguir, para tener éxito, que nosotros, como equipo, los estamos siguiendo, otra cosa muy importante, que tú debes saber, es con quién te asocias, porque tú te puedes asociar, en redes de mercadeo, con cualquier empresa, y hay muchas, me encanta, me encanta, me encanta, porque agarran Latinoamérica, siempre como lugar, para venir a explorar, a ver si funcionan, y bueno, es importante, que tú sepas, que esta empresa, Oriflame, es una empresa sueca, y si tú no conocías, qué empresas son suecas, más bien, te apuesto, que no sabías, cuáles empresas eran suecas, porque seguro, conoces la marca de Volvo, que es pura, tecnología y tendencia, y seguridad, o la marca de H&M, que es ropa, yo pensaba, que para vestir padre, bien, tenía que gastar mucho, y Suecia, te dice que no, el concepto de Suecia, es increíble, porque va, ellos trabajan mucho la equidad, todos merecemos vivir bien, todos merecemos un buen estilo de vida, todos merecemos salud, y es una equidad increíble, y también lo maneja, en sus marcas, si te das cuenta, H&M, te ofrece ropa, de una altísima calidad, súper moderna, increíble, a un precio, que dices, es broma, Spotify, es, usa la plataforma, escucha la música que quieras, no te tiene que costar, y tienes ahí tu música, bajas, haces tus álbums, es increíble, Skype, fue la primera, la pionera, forma de comunicarte, a distancia, te acuerdas, qué caro era el teléfono, yo me acuerdo que mi papá, checaba el estado de cuenta, porque las llamadas, a larga distancia, eran carísimas, pues se dijo, como por qué, y es más, nos comunicamos a distancia, y aparte, en videollamada, nos empezamos a ver, eso fue increíble, eso es tecnología, vanguardia, Skype es sueca, Oriflame es una empresa sueca, que dice, ¿por qué tenemos que tener productos, de muy buena calidad, a alto precio? Dice, no, todo es equidad, productos de alta calidad, así como Spotify, H&M, Volvo, productos de alta calidad, a bajo precio, entonces, es importante que tú veas, con quién te estás asociando, y ahora sí me voy, rápidamente, a las siete habilidades, para que tú puedas desarrollar, este negocio, y te voy a, a hacer ver, que como equipo, nosotros estamos, ya dentro de estas, siete habilidades, la primera habilidad es, encontrar prospectos, mucha gente fracasa, en este negocio, y desgraciadamente, es la misma gente, la que va quemando la industria, hay tres tipos, de personas, que entran, a hacer este negocio, y uno, le llama a Eric, que son los impostores, que son los que creen, que nada más por entrar, y, por firmar, dentro de una compañía, por ser socia, ya, tengo que ganar, o sea, la ley del menor esfuerzo, y eso es imposible, y eso también es error, de mucha gente, que sobrevende la compañía, que te dicen, que vas a ganar, millones de dólares, por no hacer nada, eso es mentira, si hay mucha lana, pero también hay mucho trabajo, como en cualquiera de las otras, maneras de generar ingresos, en la Mateo, que crea mucho en la suerte, está esperando el momento perfecto, o se la pasa, investigando, y dice, hasta que yo conozca bien la industria, hasta que yo me haga experto, y se la pasa, estudiando, y deseándole a la suerte, y buscando atajos, yo la verdad, me acuso, pasé un rato, en esta parte, yo fui a Mateo, buscando, el camino más corto, y no hay camino más corto, hay el camino correcto, y esa es la gente, que pierde mucho tiempo, sin crecer, y está, los profesionales, los profesionales, son los que hacen esto, como un profesional, como ven algo, como un negocio serio, te dedican, a desarrollar sus habilidades, para qué soy bueno, qué es lo que me gusta, y en eso me enfoco, lo hacen con un gran compromiso, que si te dice tu líder, tienes que conectarte, de lunes a viernes, con gente nueva, lo hacen, y tienen una lista, de contactos dinámica, la gente que dice, es que no conozco a nadie, es que, a mí me gustaría preguntarte, en estos días, tres días para atrás, a cuánta gente no te topaste, no sé a dónde fuiste, no creo que te hayas pasado, encerrado, o encerrada en tu casa, te topaste con alguien, la gente profesional, provoca conocer gente, provoca conectar con gente, cuánta gente no te topaste, la gente que hace esto, ya como un negocio, fuerte, un negocio firme, y es profesional, con toda la gente, que se topa, hace conexiones, hace amistades, y la tiene en su lista, de contactos, por eso le llaman una lista, Eric, le llama lista de contactos, dinámica, que siempre, la estás llenando de gente, siempre tienes, gente a la que compartirle, este proyecto, eso que dices, yo no conozco a nadie, es mentira, porque es como si me dijeras, que te vives, en un cuarto, encerrado, solo, sin teléfono, o sea, sin comunicación, entonces, eso es una lista de contacto, dinámica, un profesional, sabe que al momento de salir, la primera persona, con la que se topa, es un buen prospecto, para su negocio, habilidad dos, invitar a prospectos, a entender tu producto, u oportunidad, es lo que decía yo, uno, tienes que construir relaciones, antes de soltar, todo el plan de negocio, la reunión, tienes que conectar, hacer relaciones, construir amistades, ganarte la confianza, de la gente, educar al prospecto, más que educar, es compartir, todo lo que te acabo de decir, porque la gente, lo desconoce, y conocer las necesidades, de las personas, y brindarles soluciones, no como sentíamos nosotros, antes cuando llegaban, los vendedores, que decían, no, 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 gracias, no te habían dicho nada, y decíamos, en automático, no, 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 gracias, pero si yo me doy tiempo, de conocer, un poquito a la gente, conocerla, y ver cuáles son sus necesidades, yo le puedo brindar, alguna solución, en base a algún producto, que yo conozca, o en base a un, a un ingreso adicional, que quiera, como la oportunidad de negocio, y obviamente, usar las herramientas, que ya tiene tu equipo, en este caso, tú y yo, ya tenemos reuniones fijas, todos los días, de lunes a viernes, tenemos videos, tenemos material, que sabes que, tú lo pides, y en un momento, lo tienes en WhatsApp, y lo más importante, eres tú, porque la gente, más que uniéndose primero, a una empresa, se une primero a ti, te está viendo a ti, está viendo a tu congruencia, está viendo que sea realmente auténtico, que lo que le digas, te salga del corazón, y tú piensa en un vendedor, de los de la escuela antigua, todo esto no lo hacían, sentíamos, sentíamos cómo iban tras tu dinero, iban tras su meta mensual, para que le pagaran, y no lo corrieran, nosotros tenemos que hacer exactamente, hoy lo opuesto, hoy se vende, y se crean negocios, de diferente manera, con nuestra autenticidad, con nuestro entusiasmo, por estar en un negocio, tan increíble, tan libre, confíense en ti, Erick, nos maneja mucho, la teoría de jugar a que tienes prisa, porque cuando tienes prisa, siempre pensamos, que la gente es importante, porque algo más tiene que hacer, entonces cuando tú le digas, te quiero compartir algo increíble, ahorita no puedo, pero si me permites, dame tu WhatsApp, y te voy a invitar, para que escuches, entonces la gente como, ve que tienes prisa, dice, oye, él es alguien importante, alguien ocupado, yo quiero estar ahí, el libro está genial, lo tienes que leer, el elogiar al prospecto, de una manera muy positiva, hace que conectes con él, eso yo lo aprendí, y de verdad, yo lo tengo, por herencia, por mi mamá, porque mi mamá siempre, es una mujer muy amorosa, la gente que la conoce, sabe que mi mamá, antes de saludarme a mí, me preguntan por mi madre, o sea, toda la gente que me conoce, a mí, mis amistades, a mi mamá, por la primera persona, que me preguntan, es por ella, porque ella conecta, porque siempre busca lo bonito de la gente, y es padre estar con gente linda, gente que siempre ve lo mejor, en ti, y bueno, después de estos seis puntos, realizas la invitación, la invitación, ¿a qué vas a hacer? A, la habilidad tres, a presentar tu producto, u oportunidad a tus prospectos, tú y yo, ya tenemos, algo muy, muy padre, que es un sistema, de reuniones, de lunes a viernes, tú ahorita, no te preocupes, a que la vas a decir, ¿de qué le voy a decir? Ya te dije que tú conectes, veas que necesitan, le digas, tengo algo para ti, tengo algo para ti, te invito, a que te conectes, de lunes a viernes, siempre te estamos, brindando, ya reuniones fijas, ya sea de producto, de negocio, o de estrategias, como el día de hoy, y esto puede ser presencial, puede ser virtual, puede ser en grupo, puede ser que le digas, a tu líder, que te ayude, y se conecte contigo, porque quieres presentarle, un prospecto, pero fíjate, que esto ya lo tienes, la habilidad tres, ya está armada, por tus líderes, en lo que tú, te atreves a empezar, a dar la reunión, la presentación, de Oriflame, lo que le llamamos, RO, reunión de oportunidad, Oriflame, nosotros, ya te le estamos brindando, toda la semana, te estamos compartiendo, martes, y jueves, la reunión de Oriflame, lunes, te estamos platicando, de habilidades de negocio, como hoy, y miércoles, estamos hablando de producto, entonces, si te das cuenta, ya lo tienes muy fácil, habilidad cuatro, dar seguimiento, ¿qué es dar seguimiento? La reunión de negocio, a la que tú invitas, a estas que te estoy hablando, fijas, simplemente son, para que tú preguntes, ¿qué fue lo que más le gustó? Siempre la gente que tú invitas, es, ¿qué fue lo que más le gustó? Y tú sabes que en este negocio, tenemos, tres cosas, a las que puedes entrar, que es ahorrar, la segunda es ahorrar, a vender, y la tercera es a recomendar, tú invitas a alguien, le dices, ¿qué fue lo que más te gustó? Y de ahí, vas a darle el seguimiento, hasta el cierre, si solamente la gente, quiere ahorrar o vender, pues la ayuda, desde que se registra, hasta que recibe su pedido, y lo paga, todo el procedimiento, lo tienes que llevar de la mano, y la gente, que quiere entrar también, para ganar, por recomendar, hacer esto, un ingreso mucho más grande, pues ya sabes, que tienes que invitarla, que muestre también, la oportunidad a más personas, que inviten a más personas, a escuchar, el sistema, ya sea de lunes a viernes, acuerda que tenemos, y ellas tienen que estar, asistiendo a las reuniones, el objetivo, de una presentación, el objetivo, de las reuniones, que tenemos, de lunes a viernes, es, ¿sabes para qué es? Para que agenda, es la que sigue, para que ahí te diga, oye, a mí si me interesa Gina, si me interesa, y que Gina me diga, ah, entonces te veo mañana, con una o dos amigas, para que conozcan, el concepto de negocio, entonces, el sistema, por sí, te va dando, si te das cuenta, ya tenemos toda la estructura, todo lo que te estoy diciendo, es de Eric, yo te estoy compartiendo, que nosotros ya tenemos, nosotros ya el sistema de negocio, la habilidad cinco, ayudar a tu prospecto, a ser cliente, o distribuidor, entonces, ¿cómo, cómo la vas a ver? Las personas exitosas, honestamente, tratan de ayudar, no tratan a ver, su beneficio personal, ya te compartí mi oportunidad, ¿te interesa ahorrar, en tu consumo personal, nada más cambiar de marca, por una europea, o te interesa, generar un ingreso rápido, o te urge, o quieres construir un negocio, y ya, según lo que la gente te diga, es donde tú empiezas a tomar las decisiones, si quieren ahorrar, les enseñas todo el concepto, desde el proceso, desde que se registran, hasta que llega su pedido, y cómo lo pagan, dos, ingreso rápido, las invitas a que se conecten, a todos los talleres de producto, para que conozcan los productos, o, si te das cuenta, en el equipo, estamos compartiendo ya Reels, Tik Toks, imágenes de producto, para que tú las puedas compartir, en tus redes, si ya puedas vender fácilmente, y ya si quieres construir un negocio, le invitas al sistema, que ya tenemos, que ella también empieza a mostrar la oportunidad, estar invitando, y estar asistiendo a las reuniones, entonces, esa es la habilidad cuatro, la habilidad cinco, yo te la dije, es ayudar a que la gente decida, muchas veces yo hice mal, decidir, yo pensé que todo mundo, quería hacer un negocio, entonces, yo quité de, cuando yo exponía, la oportunidad de Oriflame, hasta me atrevía a quitar la palabra ventas, imagínate, porque yo decidí que todo mundo, todo mundo quería, y necesitaba hacer un negocio, y eso fue muy mal, muy mal, porque tú debes dejar que la gente decida, si la gente quiere nada más entrar para ahorrar, y nada más comprar un producto cada tres meses, pues que lo haga, si la gente quiere nada más vender, y vender 200 puntos, que lo haga, y si la gente quiere hacer un negocio, pues te la jalas para explicarle cómo se hace, pero nunca decidas por la gente, yo me acuso, eso hice muy mal, la habilidad número seis, ayudar a tu prospecto a ser cliente o distribuidor, para que una persona te diga, oye, yo sabes qué, si quiero hacer el negocio, debe haber una entrevista, para poderle poner un plan de acción, porque una entrevista, y bien lo dice Eric, que no todo el mundo tiene el mismo concepto de vida, el mismo esquema de vida, hay mujeres casadas, mujeres divorciadas, con hijos, sin hijos, o papás solteros, o papás que trabajan, o sea, las variaciones son muchísimas, entonces tú tienes que hablar, personalmente con la persona que te está diciendo que quiere hacer el negocio, para que veas, te cuente a cuál es su actividad, le ayudes a encontrar en qué espacio va a trabajar, cuánto tiempo le va a dedicar, cuánto es el ingreso que desea, que tú le cuadres el tiempo con el ingreso, porque aquí no se vale sobrevender esta industria, eso es muy malo, que mucha gente hace, bueno, si le vas a dedicar tanto tiempo, eso implica que en tantos meses, estés ganando tanto, y por eso es bien importante la entrevista, le tienes que decir que tiene que usar el producto, no puedes recomendar algo que no conoces, tienes que hacerle ver las herramientas, con las que cuenta, tanto el sistema de trabajo que tenemos nosotros, como equipo de lunes a viernes, como las herramientas web, que tiene la compañía Oriflame, como las que tenemos, como sistema de capacitación, que tenemos ya todo, 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 conocer el plan de compensaciones, que está dentro del sistema de capacitación, que ya tenemos en Oriflame, y si tú quieres hacer este negocio en grande, nosotros te decimos, ya están los módulos, y tienes que irte capacitando con los diferentes módulos, así de simple, con esos videos que hemos creado para ti, tienes toda la información para que tú hagas de esto, un negocio profesional, entonces, dentro de estos módulos está el Conoce el plan de compensaciones, cómo se te paga, y talleres de cómo invitar, pues dentro de estos módulos, pues ya están todos estos, todas estas herramientas, para que tú puedas crecer tu negocio, y ayudar a tu cliente a crecer, que eso es lo más importante, la palabra clave en este negocio es la duplicación, aquí no se trata de que tú sepas todo, se trata que la gente a la que invites, lo sepa todo fácilmente, y a su vez, ella también lo pueda compartir fácilmente, por eso hemos creado herramientas súper sencillas, y la sexta habilidad, no sexta, séptima habilidad, que habla Eric en su libro, GoPro, es, debes promover los eventos de tu compañía, estos, ya dejemos de hablar del pasado, esto es una realidad, el que tú vayas a un evento de Oriflame, es una prueba social, la gente luego duda de tantas maravillas, de este negocio, que te van a pagar por recomendar, que te van a pagar en dólares, que vas a ganar viajes, te dicen, ahí es demasiado, es necesario que la gente vaya, porque la misma energía de la gente, la gente, cae a la gente, y es una prueba social, de que hay más gente como tú, y como yo, que estamos en este negocio, y da credibilidad a la gente, que tú estás invitando, aparte siempre, 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 la energía de los eventos de Oriflame, son increíbles, no importa en qué parte, de la ciudad de México, te encuentres, en todo el país, hay eventos, solamente pídele, a la persona que te invitó, que te ayude a ver, en la página web de Oriflame, dónde están los eventos, o que te metan al WhatsApp, de esa ciudad, para que estés enterada, de los eventos, porque, es importante, promover los eventos, porque la compañía, ya invierte muchísimo dinero, en estos eventos, así que hay que aprovecharlos, pues si ya los tenemos, definitivamente, hay que aprovecharlos, entonces, estas son las siete habilidades, de las cuales habla Eric Worf, a todas las personas, que quieren hacer, de redes de mercadeo, un negocio fuerte, un negocio profesional, y un negocio que te genere ingresos, de las cifras que tú quieras, cinco mil, diez mil, veinte mil, sesenta mil, cien mil, lo que tú necesites, aquí lo vas a encontrar, pero trabajando, de esta forma profesional, entonces, solamente termino, con esta, esta imagen, esta, la compartimos, hace dos años, al equipo, justamente en pandemia, donde, esta industria, estaba creciendo, un 70%, imagínate, lo que creció, en pandemia, que no se conocía, hoy, esta industria, sigue creciendo, y lo más padre, es que está creciendo, este, este concepto de negocio, y de la mano, está creciendo, la industria, de productos de salud, y de cuidado personal, y adivina qué, esos productos, los tenemos en Oriflame, hoy, la gente, se hizo más consciente, de lo importante, que es su salud, que era lo que menos, invertíamos, podríamos comprar, cigarros, cervezas, pero no comprábamos, vitaminas, ni omegas, ni antioxidantes, hoy la gente, vio, que tener un sistema inmune, fortalecido, te aliviana de todo, porque con salud, puedes hacer todo, enfermo, no puedes hacer, absolutamente nada, entonces, por eso, esta industria, también creció, y son los productos, que Oriflame tiene, y la calidad, que yo te decía, que es europea, así que, estás en lo mejor, de los dos mundos, estás, en las redes de mercadeo, multinivel, en una empresa, con más de 50 años, de experiencia, sus raíces suecas, criatrices, ver, lo importante, que es comer, con quien te asocias, con una empresa, que quiere un bien común, un bien para la empresa, pero también un bien para ti, y por el otro lado, está, la parte de productos, esta empresa, esta industria, te ofrece los mejores productos, que más está consumiendo la gente, cuidado personal, y salud, así que, pues si tú estás viendo esto, o se lo vas a compartir también, recuerda que lo que es para ti, te encuentra, aunque te quite, así que si tú estás aquí, seguramente, vas a encontrar, algún beneficio, tanto para ti, como para compartir.